Gracias por seguir con nosotros. Así es, como habíamos dicho en el segmento anterior, tenemos, seguimos conversando con el doctor Julio Aníbal Suárez, experto en Derecho Laboral, tenemos unos cortecitos ahí del ex Vicepresidente de la República y ex Ministro de Trabajo y una persona que participó mucho en lo que tiene que ver con la elaboración y todo lo que es el código laboral vigente. El doctor Rafael Albulquerque, él analizaba en el marco de una reunión con los sindicatos, la propuesta que hacen los patronos para cambiar, modificar el código de trabajo. Nosotros queremos que pongan a Albulquerque para luego tener la opinión del doctor Julio Aníbal Suárez. Transformar este movimiento, desarrollar el movimiento, hacer de él un balbarte inexpugnable para evitar el retroceso y evitar que se puedan vulnerar y conculcar los derechos de los trabajadores. En estos momentos estamos ante la presencia de un intento de retrotraernos mucho más allá del año 1992. Volver al Código Trujillo de Trabajo de 1951. Y eso no lo puede permitir el movimiento obrero de la República. En el año 1960, el tirano Rafael Leónidas Trujillo redujo de 48 a 44 horas la jornada de trabajo sin reducción de salario. Ahora se propone volver a 1960 y se propone aumentar la jornada sin aumento de salario de 44 a 48 horas. Es decir, trabajar de lunes a sábado hasta las 6 de la tarde. En estos momentos se está proponiendo aumentar lo que llaman el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Si ahora con 3 meses hay empresas que a los 3 meses sacan a los trabajadores para que no adquieran su derecho al proviso y a la cesantía, ¿qué será cuando el llamado periodo de prueba sea 6 meses? Se propone que el auxilio de cesantía no pase de 3 años. Para que ustedes entiendan bien, si yo trabajo 4 años, mi cesantía no pasa de 3 años. Si trabajo 10 años, mi cesantía no pasa de 3 años. Bueno, doctor Julio Aníbal Suárez, ya ha escuchado usted lo que dijo Alburquerque y quisiéramos que usted pudiera explicarle a los trabajadores y al pueblo, desde su punto de vista, en qué consistiría la propuesta que están haciendo los patrones. Sí, hay cosas peores de las que dice el doctor Alburquerque, porque no tan solo se está pretendiendo que se trabaje 48 horas, sino que se trabajan hasta 12 horas en un día sin pago de horas extras. La actual legislación establece una jornada de 44 horas a la semana y de 8 horas al día. Hay algunas empresas incluso donde se trabaja 40 horas. Ellos están planteando 48 horas. Y lo más significativo es que ellos plantean que ese establecimiento de 48 horas, ese límite de 48 horas, ellos lo están haciendo para cumplir con un convenio de la OIT. Ese convenio de la OIT es el primer convenio de la OIT del año 1919. Es decir, que ellos no se están yendo al código de Trujillo, al 1919, que ha sido desconocido en el país, como el Tribunal Constitucional. Los convenios internacionales son normas mínimas que no pueden aplicarse por debajo, pero no quiere decir que el país está obligado a mantener una situación del año 1919. Las horas extras, la limitación de la jornada tiene como fundamento, un fundamento primero alimentario, de salud, de compartir en la sociedad, permitir el desarrollo del trabajador. Si se permite, no solamente la limitación de las 48 horas, sino que se trabaje 12 horas, eso va a significar que los trabajadores se van a afectar. Vuelta a la esclavitud. Porque la limitación, el problema de la salud, no se afecta con las 48 horas, sino cuando se trabaja más de 8 horas. No es un invento caprichoso las 8 horas. Hay un reloj biológico imaginario. No se plantea que el día está dividido en 3-8. Las 8 horas para trabajar, las 8 horas para divertirse y formarse, y 8 horas para dormir. Entonces, si usted lleva la jornada mínima, máxima, a 12 horas, primero, va a afectar la salud del trabajador. Segundo, va a afectar las relaciones familiares del trabajador. Y tercero, el trabajador, que en muchos casos tiene que estudiar para desarrollarse, para formarse, no lo puede hacer. Y un cuarto no va a recibir pago de horas extras porque el trabajador... Exacto. El trabajador, además, muchos trabajadores tienen doble empleo. Necesitan, no pueden hacerlo. Es lo mismo que quieren establecer el llamado 4x4. Trabajar 4 días y 4 días de descanso. En esos 4 días de descanso, el trabajador no va a recibir su salario. Va para su casa a consumir más. En esos 4 días puede trabajar 12 horas. Entonces, no puede hacer ningún tipo de actividad que no sea estar vinculado a la empresa, como tú dices. Vuelve a la época en que el trabajador era una pertenencia de la fábrica porque no podía disponer de su tiempo de otra manera. Las horas extras que ahora se liquidan semanalmente, ellos plantean que se liquide al mes. Un promedio de 4 semanas. Tú puedes haber trabajado muchas horas en un día, pero si en ese promedio de las 4 semanas da 48, no hay horas extras. Esa es una situación muy grave. Hay otros aspectos que están planteando que afectan mucho. La limitación de la jornada, además, está acompañada con el establecimiento del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje existía en el Código de 1951 y fue eliminado en el 92. Porque se sustituyó el contrato de aprendizaje por el contrato de capacitación, de adietramiento, de especialización. Por eso se fundó Infotec. El contrato de aprendizaje se prestó a que se violara la ley a través del establecimiento del contrato de aprendizaje con trabajadores que realizaban un oficio que no requerían aprendizaje. Porque alguien que es un vendedor de una panadería no tiene que hacer un contrato de aprendizaje de un año. Entonces, se establecían situaciones. A pesar de que el Departamento de Trabajo debe determinar en qué caso procede, en la práctica se hacía mucho contrato de aprendizaje por un año, se renovaba año por año y el trabajador terminaba fuera de la empresa sin ningún derecho. ¿Trabajando como aprendiz? Como aprendiz. Ese contrato de aprendizaje nunca terminaba. El asunto de la cesantía es cuando más afecta. No tanto que limitan a tres años. Hay que ver la interpretación que ellos le dan. Porque la interpretación que yo le estaba dando era que no podía recibir los salarios mayores a los que recibirían en tres años, no que se computa en tres años solamente. Es la interpretación que le dio el doctor Albuquerque. Pero de una manera o de otra afecta mucho a los trabajadores porque un trabajador, después que trabaje determinada cantidad de tiempo, no va a recibir auxilio de cesantía. Ellos plantean que hay que eliminar el auxilio de cesantía porque con el auxilio de cesantía el trabajador se acomoda en la empresa porque está acumulando auxilio de cesantía. Como consecuencia de eso, deja de cumplir con sus obligaciones. Para que lo voten. Para que lo voten. Pero eso es una falsedad. La cesantía, no sé por qué algunos economistas y analistas están publicando primero que la cesantía no procede porque hay seguridad social. La seguridad social no tiene nada que ver con la cesantía. La cesantía tiene un efecto más bien resarcitorio. La cesantía es lo que viene a ser una especie de sanción frente a alguien que está vinculado a un contrato. El contrato de trabajo que lo viola. La cesantía procede cuando el empleador quiere que proceda. Si el trabajador comete una falta no le corresponde cesantía. Si él trabaja desgando, si él trabaja con falta de dedicación para que lo voten, se puede votar y no le corresponde cesantía. Si el trabajador no comete una falta y es desahuciado por el empleador, el empleador tiene que pagar la cesantía. Pero si él es el trabajador el que ejerce el desahucio, no hay que pagar la cesantía. Se le paga vacaciones y navidad. Es lo mismo que sucede cuando tú alquilas una casa. Tú alquilas una casa de tiempo indefinido. Si tú violas ese contrato, tú tienes que cubrir los daños que esa violación produce. Si tú te vas antes de tiempo o daña el inmueble o objeto del arrendamiento, el contrato de trabajo como tal es un contrato. El trabajador tiene derecho a permanecer en el trabajo mientras no comete una falta. Usted viola ese contrato, usted paga. Entonces, la seguridad social es un auxilio. La seguridad social es una protección que se le debe a todos los ciudadanos desde que nazca hasta que muera. El Estado se la debe. Se dice que incluso hasta después de muerto, porque entonces viene la cuestión de los herederos y también todo ese tipo de cosas. O la necesidad de cubrir el semperio. Por eso se dice incluso que hasta después de muerto tiene que ser la protección que no tiene nada que ver con el derecho al trabajo. Ahora, se canaliza la seguridad social con los trabajadores porque es un ente cautivo. Es igual que el trabajador frente al impuesto sobre la renta. Por eso dice que la persona que más paga renta son los trabajadores. Porque es obligado. Es un ente cautivo donde se le hace un descuento. No puede desconocer, no depende de la declaración que haga el trabajador como un empresario o una persona de dinero. Él tiene esa situación. Entonces, no hay posibilidad de plantear que la cesantía quiebra a una empresa. No hay posibilidad de plantear de que porque existe seguridad social no debe existir cesantía. Ahora, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social plantean que si el contrato de trabajo termina con una pensión no le corresponde cesantía. no hay que hacer ninguna modificación no es necesario hacer ninguna modificación a los fines de hacer coayuval o convivir en la seguridad social con la cesantía. Doctor, usted que fue juez y dirigió la Cámara Laboral de la Suprema Corte de Justicia esto tiene mucho que ver con el tema incluso cuando llegan a los tribunales los casos. Yo estuve leyendo la propuesta del CONED en la base de datos en la matriz que dispone la comisión que está estudiando el tema y vi un aspecto que es el referente a la renuncia de los derechos conforme a la actual legislación por ejemplo yo firmo un papel renunciando a mis derechos pero eso no tiene validez cuando voy a un tribunal ellos le otorgarían validez en caso de que un trabajador llegue a un tipo de acuerdo aunque vulnere algunos de los aspectos de la ley misma pero si llegara a un acuerdo y fue firmado si tendría validez. Bueno, el código tiene el quinto principio fundamental que señala que los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores no pueden ser objeto de renuncia ni de limitación y que todo pacto es contrario pero ellos no se refieren a eso eso ellos lo dejan igual lo que pasa es que hay un un artículo del código de trabajo que señala que una vez que los tribunales han reconocido los derechos de los trabajadores mediante una sentencia definitiva no es posible la renuncia a los derechos entonces ellos plantean la modificación de eso esto quiere decir que un trabajador que pasa 4 o 5 años litigando por sus los tribunales les reconoce su derecho ellos plantean que hay una transacción te voy a pagar son condenados te voy a pagar más rápido pero la mitad pero a los 5 años pero ya después porque se podría aceptar bueno en el principio ya cuando no hay terminación cuando hay una terminación de contrato el litigio no comienza el empleador para evitarse un litigio llega un acuerdo el trabajador para evitar un proceso laboral que es largo recibe y hace alguna transacción y eso podría ser válido pero ellos están planteando que después que el trabajador demanda recurre toda la sentencia obtiene una sentencia ya irrevocable que alguna vez ya te hacía muerto el trabajador y a veces la empresa pueden llegar a un acuerdo y pagar un poco entonces llega se llega a esa situación ellos plantean esos aspectos ciertamente se plantea esa situación pero yo he estado señalando lo siguiente el gobierno no se como va a salir de esta situación por esta razón y observemos que ya los funcionarios del gobierno que están opinando han cambiado como de actitud porque al principio yo estaba aferrando mucho a la creación de empleo a través de la modificación del código a la disminución del trabajador informal ahora el ministro de la presidencia que es el coordinador de la comisión ha estado planteando no se va a desconocer ningún derecho a los trabajadores la ministra de trabajo que al principio estuvo vacilante dijo que había que limitar la cesantía ha dicho la semana pasada la cesantía no se puede disminuir para los trabajadores ¿por qué? porque se han estado dando cuenta de que incurrieron un error al promover estas modificaciones pero ¿por qué digo que cayeron un gancho? porque hay unos aspectos en este informe que estuve leyendo donde se plantea que el aumento de la productividad y la baja de los salarios es producto de la falta de negociación está muy vinculado a la actitud de la organización internacional de trabajo en todas las conferencias internacionales de la organización internacional de trabajo del estado requiriendo al gobierno que modifique la legislación para facilitar la negociación colectiva el fomento del sindicato específicamente la OIT considera que exigir que en una empresa tenga que haber más de 20 trabajadores que el sindicato debe fumarse con más de 20 trabajadores la OIT dice es un número muy elevado porque puede ser elevado para una empresa que tenga muy mínimo pero por una empresa que tenga 25 personas una empresa que tenga menos de 20 trabajadores están desvinculados de la de la posibilidad de la organización no puede formar sindicato para la negociación colectiva se exige la existencia de un sindicato obviamente no puede haber negociación colectiva en las empresas de menos de 20 trabajadores la OIT ha estado señalando al gobierno usted tiene que modificar la ley se lo dice año por año porque no es posible que para para negociar un convenio colectivo el sindicato necesite contar con más de 50% de trabajadores de una empresa o para la realización de una huelga necesite más de 51% que le responde el gobierno el gobierno nunca ha discutido eso la OIT dice eso está atenta contra la libertad sindical atenta contra un convenio internacional el gobierno nunca ha justificado eso lo que ha dicho el gobierno es que no ha sido posible la modificación porque no ha habido reunión entre los interlocutores entre los locutores sociales y como consecuencia eso no ha habido acuerdo ahora ha habido la reunión el gobierno está promoviendo eso no lo veo en la agenda de la modificación pero como el gobierno le va a presentar a la OIT una propuesta de modificación del código de trabajo excluyendo esos aspectos que son los aspectos que el movimiento sindical le está pidiendo porque el movimiento sindical está debilitado hay muchas razones le hemos entrado en detalle en otras ocasiones muchas veces culpa de los propios dirigentes sindicales pero tiene mucho que ver esa limitante que establece el código de trabajo esa falta de fomento de la negociación colectiva esa limitante para que los trabajadores formen sindicatos la limitación del fuero sindical porque hay un fuero sindical que impide la terminación del contrato de trabajo de los dirigentes sindicales pero es muy limitado no se cumple muy limitado a determinado número de trabajadores pero además es un fuero muy limitado porque impide el desahucio de hasta 8 hasta 10 trabajadores dirigentes de una empresa por 8 meses pero no impide que haya una represalia un traslado como ha sucedido en los hoteles del este en los hoteles del este dirigentes sindicales que trabajan en una oficina con el hotel como consecuencia de un litigio como no pueden despedirlo como no pueden desahuciarlo lo han mandado a cuidar una posilga y ahí no están atentando contra el fuero sindical pero están tomando una represalia una represalia y el empleador no ha podido el empleado no ha podido hacer nada entonces esos son los aspectos que hay que fortalecer en el código de trabajo para que se fomente la negociación colectiva para que sean las partes es decir tratar de igualar la fuerza que tiene el trabajador el empleador con la del trabajador por lo menos que no sea tan distante tan desigual porque el empleador tiene demasiadas facultades que es correcto que tenga muchas facultades tiene la dirección de la empresa todo el mundo tiene la dirección de la empresa la administración todo el mundo reconoce eso pero el estado que es el garante del bienestar social y cumpliendo incluso con el primer principio fundamental del código de trabajo que señala que el trabajo es es una función social que se ejerce bajo la asistencia y protección del estado porque eso no es que estamos inventando es el propio código de trabajo el primer principio es fundamental que los propios empleadores ahora no lo afectan lo dejan igual ellos reconocen que el trabajo es una función social pero que debe ser ejercida con la asistencia y protección del estado entonces el estado tiene que intervenir para que ese derecho que tienen los empleadores de dirigir la empresa de administrar la empresa de contratar y de no contratar y de obtener beneficio tenga un content el bienestar humano la justicia social y ahí es que precisamente el estado a través de sus representantes se ha perdido bueno si se quieren hacer los locos tanto los empleadores como el gobierno que sean los locos pero a pesar de la debilidad de los sindicatos de acá yo creo que esto puede ser una caja de Pandora y esto puede reactivar lo que son las luchas sindicales aquí doctor nosotros agradecemos mucho y creo que ha sido muy clara su exposición y será necesario seguir hablando con ustedes perfecto porque es un proceso largo no tiene meta fecha ahora bien tengo entendido que ya la comisión hizo su informe sometió al presidente de su informe bueno vamos a ver que hay gracias al doctor Julio Aníbal Suárez si ustedes mantenga